Buenas a todos cliperos y bienvenidos a JTC. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre uno de los gadgets que más vamos a ver en las piscinas este verano. Los altavoces bluetooth. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy está patrocinado por nuestra web amiga todegatos.es Una web dedicada a nuestros amigos feninos y que podrás encontrar todo lo necesario para cuidar a tu michi. Pero no solo eso, sino que también encontrarás tanto camisetas con motivo gatunos como decoración para tu casa. Todo ello relacionado con los gatos. Así que ni lo pienses, si eres amante de los gatos, pásate por tododegatos.es Si te pierdes con tecnicismo y lo único que quieres es comprar un altavoz bluetooth, este vídeo será dado obligado a o visionado para ti. En él destacamos de forma sencilla algunas de las características básicas que debería tener un buen altavoz bluetooth. Los altavoces bluetooth son infinitamente más cómodos y prácticos de usar que los que necesitan un cable para funcionar. Esto es un hecho. Con los nuevos estándares de transmisión inalámbrica se han mejorado mucho en este tipo de conexión entre dispositivos. Ya quedaron para el recuerdo los tiempos en los que la calidad de sonido que se transmitía con este sistema era muy pobre. En la actualidad puedes disfrutar de un sonido de calidad, en un enorme abanico de altavoces de todo tipo, que se adaptan como un guante a tus necesidades. Como no todos los usuarios buscan lo mismo en un altavoz inalámbrico, ni todos los altavoces son iguales, vamos a darte algunas claves para que puedas comprar el altavoz bluetooth que mejor se adapta a tus necesidades, buscando las funciones más interesantes según el tipo de dispositivo. Más allá de la calidad o potencia del sonido de cada altavoz, de lo cual hablaremos un poquito más adelante de forma específica, tus altavoces bluetooth deben contar con una serie de características que podríamos considerar como básicas y comunes a todos ellos. Sean del tipo que sean. Tal vez el requisito más importante para un altavoz bluetooth es la compatibilidad con las distintas versiones de este mismo estándar. La comunicación bluetooth ha evolucionado con el paso de los años, mejorando la calidad de transmisión de datos, la velocidad y la optimización de la energía consumida en este proceso. Esto ha obligado a crear varias evoluciones del estándar bluetooth. La versión más extendida a la actualidad es el bluetooth 4.1 o bluetooth L.E. Por ello, debes asegurarte que tu altavoz bluetooth sea compatible como mínimo con la versión bluetooth 2.1, para conseguir un emparejamiento estable, una conexión de calidad con los actuales dispositivos emisores y una buena interpretación del sonido estéreo. Paralelamente a esta compatibilidad con los nuevos estándares bluetooth, también te resultará interesante que tu sistema de altavoces bluetooth soporte otros métodos de conexión inalámbrica para ampliar las posibilidades de emparejamiento con todo tipo de emisores. Actualmente están en expansión los sistemas de sonido inalámbrico que utilizan el NFC, como alternativa a la conexión bluetooth, obteniendo resultados igual de brillantes. Además, debes valorar los sistemas inalámbricos implementados por los fabricantes como el AirPlay de Apple, que te permitirá crear una red de altavoces inalámbricos en tu casa para controlarlos desde tu Mac, tu iPhone o tu iPad. O el AllServe de Samsung, que te permitirá establecer comunicaciones con cualquier dispositivo emisor compatible con DLNA. Otra característica común de todos los dispositivos bluetooth debe ser una serie de botones básicos que permitan el rápido ajuste individual del altavoz. La tecnología inalámbrica está diseñada para que el origen del sonido pueda estar a ciencia distancia del altavoz. Por ese motivo, contar con una serie de botones integrados en el mismo altavoz, como el volumen, el encendido, botón de emparejamiento o control de pistas, aportarán al conjunto un extra de comodidad, evitando tener que acceder a tu smartphone, tablet o cualquiera que sea el origen del sonido para realizar los ajustes. En el caso de los altavoces bluetooth para el hogar, también es muy útil que incorporen un mando a distancia. Antes de comenzar la búsqueda, tienes que tener claro el uso que le vas a dar al altavoz. No tiene las mismas características ni especificaciones un altavoz diseñado para permanecer fijo en casa que uno pensado para llevarlo encima todo el día. Si te decantas por un altavoz bluetooth para tu smartphone o tablet, hay varios aspectos importantes que no debes pasar por alto. El primero de ellos y más importante es la batería. Para disfrutar de horas de entretenimiento musical, será básico en contar con una batería que esté a las alturas de las expectativas. Lo mínimo exigible es que cuente con unas 8 horas de reproducción ininterrumpida, aunque algunos pueden llegar perfectamente a las 15 o 16 horas de uso. Además, es importante buscar información sobre el tiempo de carga de la batería una vez que se ha agotado, ya que algunos dispositivos pueden tener unos tiempos de carga excesivamente largos. Por cierto, cliperos, sabed que en la descripción vais a tener un link con el cual los estudiantes tendréis 90 días totalmente gratis para utilizar Amazon Prime y todas sus ventajas, como el Amazon Prime Video, el cual podréis ver fantásticas series y películas como John Wick 3 para Bellum o mi favorita del año pasado, The Voice. Además, tendréis envíos gratuitos de millones de productos de Amazon, que encima serán envíos prioritarios y sobre todo Amazon Prime Music, en el que podrás disfrutar de millones y millones de canciones donde y cuando quieras. Os vamos a dejar todos los links para que podáis echarles un vistazo y si todavía no sois de Amazon Prime, estáis perdiendo el tiempo. Así que informaros sobre todas sus ventajas. Los términos de potencia son equivalentes a cualquier tipo de altavoz y vienen condicionados por el uso que se le vaya a dar al dispositivo. En líneas generales, lo ideal es que sean capaces de reproducir todo el rango de frecuencias que el ser humano pueda percibir. Es decir, que si un altavoz es capaz de cubrir todo el rango de frecuencias, podrá reproducir un sonido con más matices y más fiel a la realidad. Si este rango se reduce por la parte baja, el altavoz no será capaz de ofrecer unos graves profundos. Si lo hace por la parte alta, no se apreciarán los tonos más agudos. En cuanto a potencia de sonido, está directamente relacionado con el tamaño de los altavoces. Por cuestión puramente física. Un altavoz de 1,5 pulgadas no puede ofrecer la misma calidad y potencia de sonido que uno de 5 pulgadas. Esto no significa que los altavoz Bluetooth portátiles tengan mala calidad de sonido. Simplemente hay que encontrar el equilibrio entre reducción de peso y tamaño post de portabilidad con la mejor calidad de sonido posible. Especialmente recomendado es el Tronsmart T6. Tiene un subwoofer de 40W, resistente al agua y PX6. Con salida de alta potencia patentada, es un pulse de 40W de Tronsmart. El sonido es nítido y los graves son muy potentes. Combinado con una certificación de waterproof, significa que puedes adaptarse a cualquier situación exterior. Puedes ir con él a la playa, a la piscina... Además tiene una gran autonomía y función de powerbank. Con un volumen medio se puede reproducir de una forma continua durante 15 horas. Cuando no está en uso, la batería de litio incorporada de 6.600 mAh puede durar hasta 24 meses. Y el tiempo de carga es de entre 3 y 5 horas. Hacednos caso, si buscáis un altavoz muy potente, con sonido nítido y una buena batería, este es vuestro altavoz sin duda. No es especialmente pequeño, pero si lo que buscáis es potencia, quedaros con este. Con una alternativa más barata, ya que está por menos de 25€, nos encontramos con el JBL Go 2. Puedes escuchar hasta 5 horas de tu música favorita con sonido de alta fidelidad. El altavoz, con cancelación de ruido incorporado, es óptimo para llamadas con mayor claridad. Son resistentes, fáciles de transportar en la mano y óptimos para guardar en cualquier bolso. Cuenta con un micrófono de calidad para usarlo como manos libres. No solo eso, sino que además es resistente al agua. Puedes usarlo en la piscina y en la ducha, ya que mojarlo no es ningún problema. Y os lo decimos con conocimiento de causa. Después de haber caído en la piscina, siguen funcionando como si tal cosa. A nosotros nos ha gustado que es muy fácil de emparejar, y lo hace muy rápidamente. De la misma manera, cada vez que lo enchufas, enseguida se conecta al dispositivo. Está adaptado para recibir llamadas y hablar a través del altavoz, y realmente funciona bastante bien. Además, os podemos asegurar que para lo pequeño que es, tiene una potencia que os sorprende. Pero ya llevamos un rato de vídeo y no os he pedido que os suscribáis. Es totalmente gratuito por ahora, así que aprovechad, suscribiros. Aunque en la descripción os vamos a recomendar varios tipos de altavoces por rango de precio, os queremos hablar del que más nos gusta a nosotros. Es el Sony XB12, con un diseño ultra compacto y mucho más potente de lo que nos esperábamos. Incorpora el extra bass patentado de Sony, lo que hace que su calidad de sonido sea superior a la de sus competidores. Teniendo en cuenta que este altavoz lo podemos encontrar por menos de 45 euros. Como comentario negativo, el volumen sí podría ser más alto, pero teniendo en cuenta lo pequeñísimo que es el altavoz, no es algo reseñable. Si quieres un altavoz que tenga buenas prestaciones y un sonido con volumen medio, este es el que os recomendamos sin duda. Si buscas algo con una potencia extrema, tenemos otras recomendaciones en la caja de comentarios, como el Tronsmart. Recordad que os dejamos todas nuestras recomendaciones justo aquí abajo en la caja de comentarios, dadnos un buen like, suscribiros y darle a la campanita. Os deseamos que paséis un verano muy piscinero y lleno de música. Adiós.